Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Nos toca platicar el día de hoy acerca de nefritis lúpica. Bueno, es una complicación grave del lupus eritematoso sistémico. Así se denomina, nefritis lúpica. Bueno, por lo tanto es una enfermedad autoinmune crónica. Pero, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo se identifica? Por la inflamación de los riñones. Esa es nefritis, inflamación de los riñones. Y está causada por la respuesta inmune anormal del cuerpo. Bueno, sobre esto tenemos que platicar porque tiene varias etapas, varios tipos según la gravedad. En sí, pues lo que está ocasionando es que los riñones se encuentren ya con deterioro, ya con daño. Que lo que sucede, ¿cómo identificamos? Pues hay presencia de proteínas en la orina, proteinuria o también sangre en la orina, hematuria. También se observa hinchazón, especialmente en las piernas y los pies, lo que se denomina edema. Y también, importante resaltar que se eleva la presión. La persona padece, además, presión arterial alta. Y lo preocupante del caso, la insuficiencia renal. Esto ya, en casos más graves, ya no trabajan los riñones. Bien, tenemos que dejar bien claro cuáles son los síntomas. Ya vimos que uno de los primeros y más comunes síntomas es el exceso de proteína, proteinuria. ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo lo detectamos? Pues porque la orina es muy espumosa. También hay edema. Mencionábamos, hay hinchazón, especialmente en las piernas, los tobillos, alrededor de los ojos también. Esto se debe a que la persona empieza a retener líquidos. La persona se siente muy fatigada. Esa sensación persistente de cansancio o de debilidad también. La persona experimenta un dolor en el costado o en la parte baja de la espalda. Esto puede estar asociado con la inflamación renal. Y puntualizamos, ¿no? Orina con apariencia espumosa. Es lo que nos indica la pérdida de proteína a través de la orina. La espuma. También hay disminución de la producción de orina. Es una disminución que tiene que entenderse, que tiene que ver con la disminución en la función renal. O sea, menor labor, menor trabajo de nuestros riñones. También puede presentarse como signo la anemia. Cuando hay insuficiencia renal e inflamación crónica, pues aparece la anemia en la persona. Habrá que estar al pendiente, ¿no? Náuseas también se presentan, vómitos. Esto acá se debe a la acumulación de desechos en la sangre porque no están trabajando los riñones. Hay pérdida de apetito también. Eso está relacionado a sí mismo con la acumulación de toxinas en el cuerpo. Ya no da hambre. También se tiene pérdida de peso inexplicada. Si la persona ya no quiere comer, no le encuentra sabor ni gusto a los alimentos. Le duelen a la persona los dolores musculares. Bueno, los músculos, las articulaciones también. Se presentan dolores musculares y presentan dolores articulares también. Eso es común en el lupus aritematoso sistémico. Puede presentar fiebre. La fiebre es baja, como escalofríos. Eso está presente durante los brotes de la enfermedad. La nefritis, acuérdense, lúpica de lupus. Hay anomalías en los análisis de orina. La persona que se hace exámenes o pruebas de gabinete, pues, encuentran en su orina proteínas, sangre, cilindros celulares y leucocitos. Pero bueno, también se puede determinar con los síntomas. Pero bueno, aquí estamos platicando que la nefritis lúpica se caracteriza por una variedad de síntomas y signos. Entonces, recalcando, los síntomas incluyen proteinuria, o sea, orina espumosa, hematuria, sangre en la orina y edema, hinchazón de piernas. Y así una serie de signos y síntomas que tenemos que estar al pendiente de detectarlos. La fatiga es persistente, la presión es alta, duele un costado en la parte baja de la espalda, se orina menos, hay una disminución de la producción de orina. Aunque también puede presentarse náusea, vómito, pérdida de apetito, pérdida de peso inexplicada, dolores musculares y articulares y fiebre baja. Muy importante estar al pendiente de esto. También tenemos que analizar las complicaciones, las causas, ¿no? La nefritis lúpica es una complicación del lupus eritematoso sistémico, o sea, se tiene el lupus eritematoso sistémico y por lo tanto una complicación es la falla renal. Tiene que ver entonces, para la hora de elaborar la fórmula, tiene que ver con que es una enfermedad autoinmune, en la cual el sistema inmunológico ataca los tejidos, pero también los órganos del propio cuerpo. En el caso de la nefritis lúpica, el sistema inmunológico daña los riñones, especialmente los glomérulos, son las unidades de filtración en los riñones. Hay que analizar las causas para poder determinar bien la estrategia a seguir para la corrección. Una causa es la desregulación inmunológica. Sí, porque el lupus eritematoso sistémico, pues produce anticuerpos que atacan al propio tejido corporal. Aquí sabemos que incluye los riñones. Los anticuerpos forman complejos inmunes que se depositan en los glomérulos, por eso se inflaman, por eso se dañan. Aunque también pudiera haber factores genéticos. Una predisposición genética juega un papel importante en el desarrollo del lupus eritematoso sistémico y por lo tanto de la nefritis lúpica. Hay que analizar también, muy importante, los factores ambientales. A veces no los consideramos, pero también a la hora de hacer la fórmula necesitamos ver qué factores ambientales, o sea, en el entorno donde la persona vive y se desenvuelve. Porque también esos son detonantes o bien son causa. Entonces habrá que conocerlos, ¿no? ¿Cuáles serían los factores ambientales? Pues hay exposiciones ambientales como las mismas infecciones, el estrés, la radiación ultravioleta. También ciertos medicamentos, no hay que autoprescribirse nada de eso. Porque esto agrava el lupus o lo desencadena también, el lupus eritematoso sistémico. Y como consecuencia entonces, la nefritis lúpica. Ahora, hay que considerar también las hormonas. Las hormonas sexuales, especialmente los estrógenos, pueden influir en el desarrollo de lupus eritematoso sistémico. Esto explica en parte por qué la enfermedad es más común en mujeres. Sí, habrá que buscar que no se esté, pues, desbalance, que no se esté desbalanceada en este sentido, ¿no? De que haya más estrógeno activo. Sí, porque a veces hay de más, vamos a decir, estrógeno. Bueno, porque hay ciertos apoyos hormonales que utilizan las personas que pueden crear este desequilibrio, este desbalance. Y puede haber demasiados estrógenos. También tienen que ver los inmunocomplejos. La formación de inmunocomplejos son las combinaciones de antígenos y anticuerpos. Entonces, la formación de inmunocomplejos y su depósito en los riñones es un mecanismo clave en la partogénesis de la nefritis lúpica. Porque es lo que provoca su inflamación y también provoca su daño tisular. Entonces, estamos analizando esto para poder nosotros elaborar una buena estrategia, claro. Es difícil, pero sí se consigue mucho éxito a través del uso acertado de las plantas. Hay que tomar en cuenta también la exposición a las toxinas. Esas toxinas sementales que estamos mencionando y los contaminantes. ¿Como cuáles? Como el humo del tabaco, los productos químicos industriales. Entonces, eso puede desencarnar y agravar el lupus eritematoso sistémico. ¿El estrés oxidativo? El estrés oxidativo es causado por un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad del cuerpo para neutralizarlos. O sea, que haya demasiados radicales libres. No se estén neutralizando y entonces andan girando por todo el organismo. Y eso contribuye al daño renal, hay que tomar en consideración. Pero hay que analizar los deterioros que causa el padecimiento para que de ahí parta uno para irse anticipando y ir utilizando las acciones terapéuticas apropiadas y certeras para desactivar este tipo de deterioro que va finalmente a llegar a un daño. Pues que no se puede uno... son irreversibles. Digamos, no se puede uno regresar a donde estaba antes. Ya se queda uno con este daño ya, finalmente, mejor hay que tener en cuenta las recomendaciones y los consejos sobre atendernos oportunamente o de manera precoz para que la persona se recupere bastante bien. Esto se logra con las plantas sin duda. Bueno, hay insuficiencia renal aguda como un deterioro, que significa que es una pérdida repentina de la capacidad de los riñones para filtrar desechos, sales y líquidos en el cuerpo. Se puede convertir, si no la atendemos, en una insuficiencia renal crónica, que es un deterioro progresivo y permanente de la función renal que puede llevar a la necesidad del diálisis o de trasplantes de riñón. ¿Qué necesidad? Glomerulonefritis es la inflamación de los glomérulos, las unidades de filtración de los riñones que puede conducir a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Puede haber fibrosis, que es una cicatrización renal, formación de tejido cicatrizado en los riñones. Ya cuando hay este tejido cicatrizado en los riñones, pues ya se reduce su capacidad de que funcionen correctamente. Puede más adelante, si no se atiende, provocar un síndrome nefrótico que se va a caracterizar por niveles altos de proteína en la orina, bajos niveles de abúmina en la sangre, pero el colesterol alto, imagínese, y edema. También la hinchazón del cuerpo, ¿no? También hay lo que se llama deterioros cardiovasculares. Bueno, empezamos con la hipertensión, ¿no? Que es una presión arterial alta que se cronifica. Eso se debe a la disfunción renal. Esto puede dañar el corazón y los vasos sanguíneos. Otra situación que se puede presentar es la aterosclerosis acelerada. O sea, endurecimiento y estrechamiento de las arterias. Lo comenta el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Se puede también presentar una insuficiencia cardíaca. El corazón puede tener dificultad para bombear suficiente sangre debido a que está la hipertensión prolongada y luego también ya hay daño renal. Se puede presentar también lo que llamamos deterioros hematológicos. La anemia, ¿no? Que es una reducción de la cantidad de glóbulos rojos debido a la insuficiencia renal que puede causar fatiga y debilidad en el paciente. Otro deterioro es la trombocitopenia. O sea, disminución en el número de plaquetas. Eso aumenta el riesgo de sangrados, de hemorragias. Hay deterioros también en los huesos a consecuencia de este padecimiento. En los huesos, ¿en qué sería? Hay osteodistrofia renal. Son problemas óseos relacionados con el desequilibrio de calcio y fósforo. También se debe a la función renal. Hay deterioros metabólicos. Lo que se llama acidosis metabólica. Que es la acumulación de ácidos en el cuerpo debido a la incapacidad de los riñones para mantener el equilibrio base. Bueno, el equilibrio que se llama ácido básico. O sea, que esté en neutro, ¿no? Aquí ya se acidificó la sangre. Se acidificó todo. Y esto causa deterioro, daño. Tiene que estar en equilibrio. Pero cuando aparece la acidosis metabólica, pues los daños se van acumulando prontamente. Bien, de todo eso hay que platicar más. Vamos al corte y regresamos. Pues bien, estamos platicando de los deterioros. Es importante tomar en consideración que si no se resuelve un padecimiento, pues está causando daño. Después del deterioro sigue el daño. Pero si finalmente, pues el órgano ya no va a funcionar. Tenemos que estar pendientes de que todo esté en orden. Atendiendo lo más pronto posible cualquier situación de enfermedad. Porque en este caso de la nefritis causada por el lupus, hay deterioros incluso en el sistema nervioso. Hay neuropatía, que es daño a los nervios que pueden causar entumecimiento, hormigueo e incluso debilidad. También hay confusión, hay encelopatía. Son trastornos del cerebro y de la función cognitiva. ¿Por qué? Porque se van acumulando toxinas en el cuerpo, en el organismo que causan el daño. Incluso hay deterioros dermatológicos de la piel, erupciones cutáneas. Las erupciones cutáneas son lesiones en la piel que están relacionadas con el lupus, con la insuficiencia renal. Hay uremia. Es una condición, la uremia, en la cual los productos de desecho se acumulan en la sangre. Es lo que causa a las personas esa picazón tan intensa o esa sequedad en la piel. Incluso tiene que ver con el deterioro gastrointestinal porque la persona pierde el apetito. Hay disminución del deseo de comer. Por lo mismo hay acumulación de toxinas. No se están sacando del organismo porque hay nefriti lúpica. Hay náusea y vómito. Eso tiene que ver con la uremia y con la disfunción renal. Es lo que hay que atender. Hay recomendaciones que podemos seguir. Preventivas. El control regular del lupus. Atenderlo con prontitud es lo más importante. Tener un buen tratamiento antes de que afecten los riñones. Ahora en cuanto a medicamentos, pues hay que tomarlos que estén prescritos. De otros no hay que tomar porque puede presentar este tipo de padecimiento por utilizar fármacos que no están prescritos por el médico. Hay que mantener un control de la presión arterial también. Que esté dentro de los rangos normales. Una dieta saludable también. Una dieta baja en sal. Baja en proteínas. Para reducir la carga sobre los riñones y prevenir la hipertensión. Hay que evitar el tabaco. No fumar. Ya que el tabaco puede exacerbar el daño renal y cardiovascular. Mantenerse hidratado también es muy importante. Eso apoya la función renal. Hay que evitar exposiciones ambientales dañinas. Hay que protegerse de la exposición excesiva del sol. Y evitar sustancias tóxicas que puedan desencadenar los brotes del lupus. Todo eso es muy importante que lo tengamos en consideración. Para que no lleguemos a un deterioro orgánico tan severo como el que estamos mencionando. Lupus eritematoso sistémico. Eso explicamos. Muchas personas se lo preguntan. ¿Qué tipo de padecimiento es este? Pues es una enfermedad autoinmune. Que afecta a múltiples sistemas del cuerpo. Eso le confiere el término sistémico. O sea, cuando afecta a varios sistemas orgánicos. Se llama el padecimiento sistémico. Porque este padecimiento afecta el sistema inmunológico. Es el sistema primario afectado. Ya que la enfermedad es autoinmune. Y el sistema inmunológico ataca los propios tejidos del cuerpo en este caso. También ataca el sistema músculo esquelético. Hay inflamación de las articulaciones, artritis, músculos, tendones. En que resulta en dolor, en hinchazón, en rigidez. El sistema cutáneo ya lo vimos, ¿no? Aparecen erupciones, lesiones cutáneas. El sistema renal pues ni se diga, ¿no? La inflamación, daño de los riñones. Que puede progresar a insuficiencia renal si no se trata adecuadamente. Sí, son varios los sistemas que atacan. Por eso es importante atender el padecimiento precozmente, ¿no? Con mucha oportunidad. Bien, está con nosotros Gregorio Rodríguez. Reconocido experto en herbolaria. Combina ya décadas de experiencia con un profundo conocimiento de las plantas medicinales. Un buen enfoque holístico y su habilidad para integrar las tradiciones ancestrales con la ciencia moderna. Eso lo posiciona como una autoridad en el uso terapéutico de hierbas para mejorar la salud. Y obtener gran bienestar. Está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Claro que sí, maestro. Hoy conoceremos los saberes ancestrales para equilibrar, como bien mencionas, nuestra salud. Y también la importancia del conocimiento antiguo para el tratamiento de infecciones urinarias. Una de las cosas más importantes que podemos nosotros considerar, pues es el uso de las plantas medicinales. Ya que en nuestra herbolaria tradicional se utilizaban plantas con propiedades que ayudaban al cuerpo para eliminar el exceso de líquidos cuando los riñones no trabajaban correctamente. También a desinflamar el cuerpo precisamente cuando hay este tipo de problemas que estamos platicando, principalmente de riñones. Y también desde una visión general, también es importante adquirir estos tratamientos herbolarios holísticos para atender la salud de nuestro sistema urinario. Es muy importante recalcar que los curanderos antiguos tenían un amplio conocimiento de la herbolaria, la cosmología y la espiritualidad, que les ayudaban tanto a diagnosticar como a tratar enfermedades, como lo mencionamos, de manera holística. Un ejemplo importante de este conocimiento reside en la pingüica. Les voy a platicar acerca del fruto de la pingüica, que precisamente es un arbusto de regiones montañosas que se utilizó en el México antiguo para tratar precisamente de manera física las infecciones de vías urinarias, pero que también se entendía que el fruto de la pingüica ayuda a limpiar y a purificar el cuerpo completamente. Sus usos. Bueno, podemos decir que la pingüica, pues es precisamente un tónico, un tónico general que ayuda a fortalecer el cuerpo y que ayuda a mejorar la salud en general. Tiene un sabor el fruto astringente y dulce y se utilizaba precisamente para tratar los riñones. Se sabe que el fruto de la pingüica aumenta la cantidad de orina que el cuerpo produce gracias a su efecto diurético y disminuye la albúmina y disminuye otros desechos que el cuerpo tiene que eliminar a través de la orina y que muchas veces son proteínas que se van acumulando en el cuerpo precisamente porque los riñones dejan de funcionar correctamente y empieza a acumular toxinas en el cuerpo. Entonces, podemos decir que la pingüica fruto nos va a ayudar a purificar la sangre y a desintoxicar el cuerpo. Podemos utilizar también el fruto de la pingüina, maestro, gracias a sus potentes propiedades antimicrobianas. Sí, especialmente contra las bacterias que causan infecciones en el tracto urinario. Esto se debe gracias a sus compuestos. Voy a dar un ejemplo. La arbutina que se ha estudiado mucho en la actualidad y que se ha demostrado que precisamente tiene este efecto bactericida. Quiere decir que va a eliminar la bacteria que está causando la infección. En sí, los curanderos indígenas lo usan como un tratamiento para la infección en general en las vías urinarias, incluyendo el mal de orin. Gracias a que esta planta, pues tiene la propiedad de fortalecer los riñones y de favorecer sus funciones. Una de las cualidades a destacar de la pingüica es precisamente la facilidad que tiene incluso para ayudar a expulsar los cálculos renales en personas que padecen una enfermedad que se conoce como litiasis renal. Más fácil. Piedras o arenilla en los riñones. Pueden utilizar el fruto de la pingüica precisamente para ayudar a expulsar las piedras que el cuerpo va generando. También se puede utilizar la pingüica por sus propiedades desinflamantes o antiinflamatorias. Esto normalmente la gente lo aprovecha cuando hay inflamación en el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de las personas que padecen de edemas, personas que sufren de hinchazón en las piernas, que sufren de mala circulación. Estas personas, como bien mencionas, tienden a tener problemas en su organismo en general. Sin embargo, hay que recordar que a mayor volumen que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, también mayor es el esfuerzo que el sistema cardiovascular va a tener que realizar para que haya una buena circulación y oxigenación sanguínea. Por lo tanto, las plantas que nos ayudan a desintoxicar los riñones y a drenar el exceso de líquidos del cuerpo son plantas medicinales que también nos van a ayudar a regular la presión arterial. Sí, nos van a ayudar a que nuestro corazón funcione correctamente, sin mayor esfuerzo. También es importante que nosotros consideremos el tomar la pingüica fruto, no solamente para desintoxicar y purificar el cuerpo, sino también es muy necesario que lo tomemos para ayudar también a enfermedades que son del sistema geniturinario. De hecho, eso es otro de sus usos tradicionales. Lo comentaba el mal de orina, que muchas veces se relaciona también con la infección de vejiga. Sí, personas que tienen el problema precisamente que debido a las infecciones constantes que se van manteniendo en la vejiga, pues tienen problemas con la orina. Tienen problemas de retención de orina, tienen problemas de ardor al orinar. Se caracteriza principalmente este dolor, este ardor o molestia al terminar de orinar. Hay dificultad en la micción, hay molestia. Se utiliza el fruto de la pingüica para tratar la cistitis e incluso en el caso de las damitas, también es una excelente opción por sus propiedades bactericidas para tratar la leucorrhea o la infección vaginal. También podemos los hombres beneficiarnos de este potente purificante del sistema geniturinario, que es el fruto de la pingüica, para prevenir enfermedades de la próstata. Inflamación de próstata, problemas de hiperplasia prostática benigna y problemas precisamente cuando la persona tiene dolor al orinar, tiene esa sensación de que no orinó lo suficiente, que no vació al orinar. La pingüica te va a ayudar para que tú puedas tener y gozar de una salud geniturinaria extraordinaria. Adelante maestro. Bien, pues vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Es importante que nos proporcionen un correo electrónico para que una vez terminadas de elaborar las fórmulas que usted solicita, pues se le manden por ese medio, ¿no? Al correo electrónico que nos indicó. Bien, por otro lado, elaboramos nosotros una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esta fórmula herbal la colocamos directamente a nuestra página para que cuando usted la necesite, visite nuestra página y ahí esté disponible la fórmula que usted requiere. Así mismo, desde la plataforma, desde la página electrónica, usted puede enviar la fórmula a alguien que no tenga, o bien puede adquirir sus fórmulas para los suyos y que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar para que inicie su tratamiento sin tardanza, con la gran ventaja de que cuando se solicita a través de la página un tratamiento, el envío, el flete, no tiene cargo, o sea, no le cuesta, por lo tanto, sí conviene solicitar por la página los tratamientos. Bueno, la dirección de la página, vamos a anotarla, lavozdelangeldetusalud.com.mx lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVoox con la voz del ángel de tu salud, no se le olvide, la voz del ángel de tu salud. Y también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet para hacer comentarios, solicitar fórmulas o bien información. Para comunicarse a través de x antes Twitter es arrobalavoz-delangel, arrobalavoz-delangel.com.mx Para comunicarse a través de Facebook es el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Y para ver contenido en Instagram es el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa. Nueva ubicación, es una nueva ubicación. Está ubicada actualmente en la línea Tláhuac, número 19. Colonia Los Cipreses, casi esquina con Hermita de Ixtapalapa. A un lado de Comex, a pocos pasos de la estación del metro Atlalilco, correspondencia de la línea 8 y la línea 12. Esto es en la alcaldía de Ixtapalapa. Anotamos el teléfono. Para más informes, 55-56-32-9258. 55-56-32-9258. Donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva. Ahí está la nueva ubicación en Ixtapalapa. Tiene la villa, calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús, estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del Metro, estación Villa Basílica. El teléfono, 55-15-49-0061. 55-15-49-0061. Tiene en el pasaje Catedral, Ciudad de México, Centro Histórico. Dirección, República de Guatemala número 10, interior 122. Subiendo primer piso junto al elevador. En el Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana. Anotamos teléfono para informes 55-21-27-85-44. 55-21-27-85-44, metro cercano, el metro Zócalo. Ese está cerca. Tienda en Chalco. Esto es en el Estado de México. Tienda ubicada en la avenida Cuauhtémoc número 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC en Chacos de Díaz-Cubarrubias, Estado de México. ¿Anotabas el teléfono? 55-59-82-7372. 55-59-82-7372. Tienda en Texcoco, Estado de México. Ubicada en Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, Colonia Centro, entre Rai Pedro Adegante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México. El teléfono para informes es 59-56-88-67-76. Tienda en Naucalpan, Estado de México. Está ubicada en la avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos el teléfono, 55-53-57-2474. 55-53-57-2474, en San Bartolo, Naucalpan. Bien, momento de elaborar nuestra formulación. Nuestra fórmula que es principalmente para nefritis lúpica, cuando hay lupus eritematoso sistémico. Bueno, síntomas y signos, hay proteinuria, que se manifiesta como orina espumosa y hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Edema, que es la hinchazón en piernas, tubillos y alrededor de los ojos, así como fatiga persistente. Hipertensión, o sea, presión arterial alta y dolor en el costado o en la parte baja de la espalda. Disminución en la producción de orina, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, pérdida de peso inexplicada, dolores musculares y articulares, son también frecuentes, junto con la fiebre baja. Eso es la descripción, utilizando síntomas y signos del padecimiento de nefritis lúpica. Hagamos la fórmula entonces para atender este padecimiento. Anotamos las plantas, pingüica fruto, castañal bravo, espinozilla, malva silvestre, manzanilla polen, cachalogual. Nuevamente, pingüica fruto, castañal bravo, espinozilla, malva silvestre, manzanilla polen, cachalogual. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, como agua de uso. Ahora, las cápsulas que vamos a ocupar para coadyuvar con el tratamiento de manera muy acertada, son las siguientes cápsulas. Ajo con alanina, orégano de monte, bromelina con papaina, fosfatidilcolina. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Vamos con el suplemento adicional del día, que coadyuva con esta fórmula y eleva el sistema inmune. Es el elixir que contiene clorofila, espirulina y pasto de trigo. Clorofila, espirulina y pasto de trigo con la clave 1810. Clave 1810. Se toma un vasito dosificador en la mañana, levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos veces al día. Un vasito dosificador en la mañana, levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse y se toma diariamente. Bien, vamos al corte, regresamos. Pero no se lo olvide, marcarnos porque ya siguen las fórmulas que vamos a elaborar, las llamadas de las personas que las necesitan y con mucho gusto vamos a elaborar sus fórmulas. Marquen en este instante el 5551-668-940. 5551-668-940. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ahora vamos a elaborar fórmulas cervales a las personas que nos están llamando ya vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con su servidora Alicia de Guanajuato. Bien, a tus horas, adelante. Doctor, muchas gracias principalmente por tomar mi llamada porque estoy tratando de comunicarme con ustedes hace más o menos como dos meses. Bueno, aquí estamos ya a tus órdenes, adelante, te escucho. Gracias, doctor. Mire, doctor, durante mi etapa laboral estuve sometida a mucho estrés, lo que me provocó mucha ansiedad y alteración en mi sistema nervioso. Antes de jubilarme me diagnosticaron con mi hipotiroidismo subclínico, por lo que tomo actualmente el tirox de 50 miligramos diariamente. Pero también tuve tratamiento por gastritis y colitis y dejé de tomar los medicamentos y ahora los trato con jugo de papa y manzana y suplementos. Después de jubilarme empecé a tener una molestia en mi rodilla derecha y me diagnosticaron con artrosis 2. En 2022 tuve gripa, no sé si fue COVID, porque no me hice prueba, pero perdí el gusto y olfato durante casi un año. Y actualmente todavía no tengo bien definido el olfato. Después de esa gripa empecé a tener mucha dificultad para caminar y el equilibrio. No puedo girar rápido de mi cuerpo de un lado a otro. El médico me dijo que mi dificultad para caminar era de origen neurológico. Y me canalizó con un médico internista que me mandó a hacer una resonancia magnética en mi cabeza. Y después de revisarla me dijo que al parecer había tenido microinfartitos, pero únicamente me recetó un anticoagulante. Luego consulté a un neurólogo, quien revisó la resonancia y me hizo un examen físico y me diagnosticó. Parkinson, tipo rígido, aximético, estadio 1 de Joén. Y me recetó que lo hizo mediante media pastilla cuatro veces al día y que seguía tomando el anticoagulante. Que ya dejé de tomar porque me estaba causando alergia en la piel. Los síntomas que tengo son pesadez de mis piernas. No me falta mucha fuerza en ellas. Si me pongo nerviosa por cualquier cosa, las piernas me tiemblan y me cuesta que va a iniciar la marcha. También me falta energía porque me siento desganada. Sin interés hacer planes para mis intestinos, se inflaman con frecuencia y también vuelvo, perdón, vuelve la gastritis y tengo diarrea. Sobre todo con alimentos que tengan harina o tractos. Cuando estoy parada por un rato grande, me empiezan a darle las plantas de los pies y para las noches. Me cuesta más trabajo caminar porque es más suerte la pesadeza en mis piernas. Y también tengo mucha lentitud en mi movimiento, doctor. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues creo que nada más por el momento es todo. Bueno, está bien, no te preocupes. Hacemos la fórmula y seguro que vas a obtener resultados excelentes. Gracias. Bueno, vamos a notar entonces qué necesitamos. Necesitamos hojas de naranjo agrio, té otomí también. Utilizamos té a musgo, noritén, algas garneri y albahaca común. Fue lo siguiente entonces, vamos a mencionar de nuevo. Hojas de naranjo agrio, otomí, té a musgo, noritén, algas garneri, albahaca común. Me creamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso, sí. En este caso como agua de uso. Suplementos ahora. Pitanga con crisantelo. Malungay con inositol. Faciolamina también se agrega. Y utilizamos DHA con vitamina E. Menciono todo. Pitanga con crisantelo. Malungay con inositol. Faciolamina. DHA con vitamina E. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Con la señora Gloria. Adelante, te escucho, Gloria. Dime. Ah, mire, lo que pasa es que tengo a mi hija que estaba bien. Tiene ahorita 43 años. Y de la edad de 25 enfermó. Y que le tenía fatiga crónica, este, cansancio, este, se le fue la voz. Tiene movimientos involuntarios. Este, la he atendido mucho y no he tenido resultados. Incluso la he tenido allá en México en neurología. Y me la dieron de alta por, no más porque no la encontraban, ¿qué? Entonces, este, pues ahora he estado pensando en otra situación diferente que se pudiera dar para su salud y de ella. Entonces, cuando camina, ha adelgazado mucho, es muy estrenida. Este, antes cuando caminaba poquito, tenía que llevarla del brazo porque se iba contra las cosas. No podía llevar una marcha derechita bien. Sí. Y ha estado muy mal. Entonces, ya tiene sus manitas torcidas. Sí. Le gusta trabajo para pararse, no camina, yo le ayudo. ¿Cuál es el diagnóstico que te han dado? No me han dado ninguno. No hay ninguno. No, no hay ninguno. Actualmente tiene 43 años. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva con el padecimiento? Más o menos entre 19 y 20 años. Bueno, ¿y ha ido, este, involucionando? O sea, ¿no ha mejorado nada? No, no ha mejorado, como que no le han dado algo para lo que es. Y ella como que sigue igual, nomás le dan clonazepam, al prazolam, pero eso me dijeron que eso no curaba, que nada más era como un control. Y ahora lo tiene como, pues, una adicción. ¿Y qué tipo de dolores padece ella? ¿Qué tipo de qué, perdón? Dolores, dolores. No, nomás así como que rechina los dientes. Dice que no le duele nada, me dice a mí, porque ella está consciente de todo. Está consciente. Dice que no le duele nada, que nada más ella siente la impotencia de no poder separar, de no tener fuerzas, de no poder hablar, porque me dice todo conseño. Y de estar en esa cama es costosa siempre. Solamente ahorita la tarde la levanto, porque yo por la mañana trabajo, yo soy una persona sola con ella. Entonces, pues, tiene que trabajar para sustentarla. Bueno, está bien, te vas a hacer una fórmula. Vamos a ver, seguro que avanzamos bastante. Vamos tomando nota de lo que vamos a ocupar. Ocupamos bálsamo del Perú, bretónica también, vamos viendo. Utilizamos también gurma, hipérico, así se llama, hipérico, con H, hipérico. Vamos a utilizar mercadela, herbas suecas. Bien, vamos a mencionar otra vez para checar que esté bien. Bálsamo del Perú, bretónica, gurma, hipérico, mercadela, herbas suecas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. La debe de tomar como hoga de uso. Está muy delgadita, nada más que lo tome después de cada alimento. Y es suficiente, no hay problema. Vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos castañar bravo. Utilizamos aspartato con complejo B. Ácido oleico con vitamina B12. Maclary con asparagina. Vamos a mencionar otra vez. Castañar bravo. Aspartato con complejo B. Ácido oleico con vitamina B12. Maclary con asparagina. De estas cápsulas, una de cada una, se toman 3 veces al día. Antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estuvimos platicando acerca del lupus eritematoso. Que, si no se atiende debidamente, nos puede provocar daño renal. Bueno, otro tipo de daños también hay. Porque pues daña el sistema nervioso también. En el sistema respiratorio que no mencionamos, puede causar inflamación de los pulmones. O lo que digamos, pleuritis. Incluso en el sistema hematológico, puede afectar la sangre y los órganos formadores de sangre. Por la anemia, ¿no? Que causa el sistema digestivo. Pues nos afecta el tracto gastrointestinal. Pero bueno, podemos utilizar nuestras plantas. Seguramente vamos atendiendo y desactivando todo aquello que está provocando muchísima molestia, deterioro y daño. Hay que recordar que el lupus eritematoso, el nombre lupus eritematoso proviene del latín y griego. Y se refiere a una enfermedad con características de eritema. ¿Qué es un eritema? Es un enrojecimiento. Sucede en la piel. Es enrojecimiento. Originalmente se usó para describir la erupción en forma de mariposa en la cara, que a menudo se observa en pacientes. Sí, se forma como una mariposita donde la nariz es el cuerpo y las alitas son las mejillas. Lupus, ajá, un eritema, un enrojecimiento. Y ahí se forma, pues a veces a simple vista uno puede determinar qué es lo que tiene la persona. Lupus es de lobo, o sea, carita de lobito, para que identificamos pronto, ¿no? De manera sencilla y coloquial. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias maestro, hasta la próxima. Bien, me despido con una frase de Jonathan Miller. Los desafíos son como llaves que abren las puertas a un yo más fuerte y sabio. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Mi hobby favorito tiene que ver con todo lo que sea resistencia física. Nadar, correr, senderismo, escalar, ir a la montaña. No importa que soltemos el bofe a mitad del camino. No Fool. No importa. No importa.